La fotografía sirve para capturar momentos o recordar cosas. Yo encuentro que la fotografía es algo artístico que sirve para expresar mis sentimientos y opiniones. Hola, a mí me gustan las fotografías porque por ahí uno expresa sentimientos y emociones. Sobre todo me gusta la fotografía artística porque por ahí se puede admirar la belleza. A mí me gusta la fotografía porque pienso que uno expresa sus sentimientos, cada uno tiene emociones. Por ejemplo, un pasaje en las montañas puede representarse con algo hermoso. Cada uno tiene opiniones y puede aprender de sus fotografías. Cada una de ellas puede ser arte. Me gusta la fotografía porque está en todas partes, en el cielo, en la tierra, en los árboles y los animales. Está en toda la naturaleza.